La criatura bebé Próbame, despacio atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate, quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Hacer lo mío Báilame, yeah, yeah Con esa boca, véjame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mócame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Yeah, yeah, yeah Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Tienes contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y tú, yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoja, es Cancún o La Pahama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, bésame No aguante las ganas y tocame Ves tu ego y lo ganes Yeah Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Y unas ganas que me atrapan Báilame Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrótame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mójame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Atrápame Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Oh, 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 oh Están cantando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí Después de que quema Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapan Con tus figuras que me atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Oh, 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 oh La mirada que me atrapan Y unas ganas que me matan Con esas curvas que me matan Con esas curvas que me matan Gracias por ver el video.